Es cierto, la OTAS ha ingresado para poder dar mejor servicio a agua de calidad y agua a las 24 horas, pero hasta la actualidad no se ha visto todo lo que ha ofrecido al inicio. Así calificó el alcalde de la provincia de Moyo Bamba, sobre la situación del organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTAS, frente a la Administración de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, les aseguraron que mientras OTAS dirigía los destinos de la EPS, todo mejoraría. Sin embargo, hasta ahora todo ha empeorado. El burgo maestre Moyo Bambino dijo que este malestar le dio a conocer al ministro de Vivienda, quien solo les pidió que la mesa técnica, conformada por el Frente de Defensa de Moyo Bamba y demás autoridades, se reúna en su despacho para dar a conocer sobre el tema. El día de ayer nos ha visitado el ministro de Vivienda, de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la provincia de Moyo Bamba. Se puso la primera piedra de una obra de 5 millones de soles en Girón, Pero Pascasio, Noriega. En realidad también ya saqué cita para el día 13 de diciembre en la ciudad de Lima. Pero, ¿cuál fue la respuesta cuando ustedes le han hecho saber la problemática que existe en Moyo Bamba? Bueno, netamente, la sugerencia del ministro es netamente que vayamos a la mesa técnica, que vayamos a la mesa técnica, de igual manera la votada, de igual manera el gobierno regional y la municipalidad en representación, también la municipalidad provincial de Moyo Bamba, para poder llegar a buenos términos, a buenos acuerdos. ¿Van a esperar ustedes una mesa técnica? No, la mesa técnica ya la hemos conformado en Moyo Bamba. ¿Quiénes lo conforman? Lo conforman el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Moyo Bamba, de igual manera la municipalidad provincial de Moyo Bamba y el Colegio de Ingenieros. Y también está invitado el gobierno regional de San Martín. ¿Cómo evalúa en todo caso la gestión o en toda la administración de la OTAS, tanto en Tarapoto y en Moyo Bamba? Bueno, si hablamos de mi persona, vamos a hablar de Moyo Bamba. Si bien es cierto, la OTAS ha ingresado para poder dar mejor servicio a agua de calidad y agua las 24 horas, pero hasta la actualidad no se ha visto todo lo que ha ofrecido al inicio. ¿En Moyo Bamba no está cumpliendo con lo que ha ofrecido? Por supuesto, no está cumpliendo con todo lo ofrecido al inicio cuando ingresó. Asimismo, el alcalde de la ciudad de Las Orquídeas se refirió al despido masivo en su municipio, adujo que no existía presupuesto. Cada fin de año, creo que también en los diferentes gobiernos, no solamente gobierno local, sino gobierno regional, y que de otra manera, fin de año falso, el presupuesto por presupuesto también se ha podido retirar algunos... Sin embargo, usted ha contratado más personales, ¿estará pagando favores políticos? Acá no hay favores políticos, se te ponen a ver a los gerentes, no hay ningún, tal vez una persona que netamente forma parte del equipo técnico, todos son netamente, personas netamente calificadas por su profesionalismo. ¿En este caso, por qué se habla que la gerencia está administrada por gente de Chiclayo, que van a traer personal de Chiclayo, qué decir? Bueno, no sé, tendrán, todos somos libres de opinar, libres de opinar, si usted da una vuelta por la provincia de Moyobamba, y vas a preguntar de gerencia y gerencia, ¿de dónde son? No, en realidad acá no hay favores políticos, acá lo que queremos es hacer bien las cosas, queremos lo mejor para Moyobamba. Finalmente, aseguró que el secretario del partido que lo llevó al sillón municipal no tiene injerencia en su gestión. Bueno, por parte de qué lo puedo decir, desconozco, desconozco lo que... ¿No lo conoce usted, señor Campos? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, es parte del movimiento regional, de acción regional netamente, el señor Salvador Campos, y también parte de personas cercanas de nuestro gobernador. ¿Viene o no tiene injerencia en su gestión? Bueno, y hasta donde sé, yo desconozco. ¿Es usted quien lidera? Por supuesto, en la municipalidad mi persona toma las decisiones. ¿No hay otra persona? No hay terceras personas. ¿Usted va a culminar su gestión limpia? Por supuesto, por supuesto. ¿Quién le deja este año, en todo caso, de evaluación, porque ya estamos a puerta? Bueno, en la provincia de Moyobamba, obras que se han iniciado, obras que se han culminado, de igual manera, obras que ya se... están en un 60, un 70% y obras que el día de ayer se ha puesto la primera piedra, y obras que tenemos también, el problema más grande es netamente el saneamiento, lo que es el desagüe en la provincia de Moyobamba, que en este año se declaró la anulidad. Estamos lanzando nuevamente el saldo de obra de lo que es para nuevamente elaborar el expediente técnico del saldo de obra.